Hola chicos, aquí soy Asaizki y bienvenidos a un nuevo video de Overwatch Seguimos jugando competitivo, eso no va a cambiar en un buen rato Pues creo que cambiará cuando salga el evento de Halloween Que supone, especulan, va a salir el martes que viene Ojalá que sí, vamos a Halloween En los eventos Aquí, pero bueno, ahorita que hay un juego, los veo, bye Pues ya volvimos Por este no fue nada, pero para mí fue como 8 minutos Aquí tengo, aquí tengo cuántos es Acerca, a gusto de mi equipo Inji, Farah, Rothug, Jungrat y Ana Hacemos dos healers, un ofensivo y un tanque Otro tanque, Saria Tengo que ser el único spray de alguien que me guste Ah, el de Borsell también Tengo el, hace, creo que no Ojalá tuviera el, para ir a estar ahí No, no lo sé No, no puedo quede No sé qué pasó pero salimos ganando Está lo que sé ¡Uy! ¡Jace! ¡Y vamos a ver! ¡Qué sorpresa! ¡Qué buena equipa tiene, Mercy! ¡Ay, que se lo mataba! ¡Pero que no lo hizo! ¡Bien! ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué vio más rápido? ¡Ay, que golpea el gueto! ¡Naaaaaah! ¡Ah! bien hasta tenemos que ganar otro a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 se va a terminar mal para mí está se va a terminar en una dirección bastante mala no, va a que se va a terminar ¿Por qué yo? Tengo que ver casi vida Yo he preferido que me diera vida primero Tengo que ver 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 Tengo que ver